Este martes es histórico en la tierra de lagos y volcanes y principalmente en el set de la revista de sol a sol porque estamos inaugurando oficialmente el segmento tu cita con carmencita cuya anfitriona es una amiga digna representante del empoderamiento femenino y a partir de este momento se convertirá en la estrella todos los martes y también los jueves de la industria de la moda y la belleza contextualizada al país que conocemos internacionalmente como la tierra de lagos y volcanes así que en nombre de la revista de sol a sol le damos la más cordial bienvenida a su casa mediática a nuestra estimada carmencita rosales bienvenidos oficialmente al primer capítulo de tu cita con carmencita un segmento de moda y belleza que nos traerá mucha sorpresa todos los martes y jueves por revista de sol a sol carmencita coincidentemente este segmento se inaugura con la llegada de la temporada de invierno es válido el uso de pañuelos claro que si ahorita más que nunca el pañuelo está en la tendencia ahorita en nicaragua que es la época del invierno más que nada les vamos a enseñar un tutorial de cómo ustedes pueden usar un pañuelo de diferentes formas aquí les va el día de hoy me encuentro en lolita en galería santo domingo donde hoy les voy a enseñar diferentes formas de usar un pañuelo o bandana comencemos comenzaremos con cuatro diferentes looks para el cabello para la primera opción esta trending es ponerte la bandana sobre el cabello hacemos un triángulo y lo gustamos en el cabello haciendo un nudo por detrás usualmente se ven este tipo de opciones cuando uno va al mar con un vestido de baño sólido para la segunda opción vamos a hacer una cola también hay opción de hacer una media cola que queda muy bonito elegimos nuestro pañuelo y lo ponemos alrededor de nuestra media cola o cola anudando y dejándolo caer como pueden ver es un estilo de peinado muy sencillo que queda muy bonito para cualquier ocasión en el video me hice una cola baja pero alta también queda genial al igual que antes pasamos el pañuelo por debajo y anudamos arriba aquí les dejo el mismo peinado pero con una opción diferente de un pañuelo más corto es depende del estilo que quieres hacer y depende conforme que el más te guste para este look voy a empezar poniendo un pañuelo largo para ponerlo a modo turbante perfecto para dar un toque étnico a nuestro peinado sólo hay que pasarlo una vez por la cabeza y una vez que lo tenemos delante girar dos veces volvemos a pasarlo por atrás y hacemos un nudo para dar un look más casual y darlo a uso diario ponemos el pañuelo alrededor de la cabeza en forma de aro y hacemos un nudo llevar nuestro pañuelo en el cuello es un clásico ahorita más que nada es algo que está muy trending aquí en la moda aquí les va diferentes formas de cómo ustedes pueden usar su pañuelo en el cuello llevar pañuelo en el cuello es un clásico es algo que está trending ahorita te lo puedes poner en el cuello de varias opciones una de ellas es hacer un nudo en el cuello en donde lo colocarás al frente otro clásico es enrollar la bandana en cuello sin que se vea el nudo para dar un look roquero o haciendo un nudo pequeño al frente algo que ustedes pueden hacer diferente para darle vida a estos conjuntos muy simples es poner nuestro pañuelo como cinturón o faja la opción de pañuelo de modo cinturón es una tendencia muy original y nueva que le dará vida a cualquier conjunto simple se puede usar tanto con pantalón como en falta sólo hay que meter el pañuelo por una travia y enudar tan fácil como eso para esta opción puede usar diferentes tipos de pañuelos ya sea largos o cortos otra manera de usar nuestro pañuelo es colocándolo en un sombrero otra manera de usar nuestro pañuelo es colocándolo en un sombrero esta opción es perfecta para el verano es perfecto para darle un toque único y original a un sombrero sencillo espero que les haya gustado el tutorial del día de cómo ustedes pueden usar una bandana o un pañuelo de diferentes formas esto es tu cita favorita volvemos al estudio ahorita Carmencita me siento orgulloso de tu trabajo felicidades muchísimas gracias y ese no es el tip el tip del día de hoy a como vos sabes ahorita más que nada con el COVID-19 usar nuestro cubre de boca es muy importante y hay algo que me preguntan mucho en las redes sociales Carmencita como puedo usar mi cubre de boca bueno el día de hoy les tengo el tip que como ustedes podemos usar el cubre de boca y verse fashion a la misma vez aquí les va nos encontramos de vuelta en Lolita Nicaragua en Galería Santo Domingo un tip de moda muy importante a como ustedes saben debido a la pandemia COVID-19 las mascarillas faciales se han convertido inadvertidamente en los asesores de verano más importantes y populares de la moda el día de hoy les tengo un tip de como ustedes pueden usar su mascarilla en variedades de conjuntos de ropa la mascarilla se ha envuelto parte de nosotros y nuestro día a día por medio de ella transmitimos nuestras personalidades y es algo importante que no podemos dejar de usar para nuestra salud y por el bienestar de los demás los looks que les voy a enseñar hoy es como ustedes pueden usar las mascarillas en eventos formales nuestro día a día y con estampados viéndonos elegantes y fashion a la misma vez aquí les va los primeros dos looks que les voy a enseñar son looks de noche como pueden ver son looks llamativos que combinan con el vestuario ahorita está la moda combinar nuestro cubrebocas con el vestuario formal también el cubrebocas negro es muy de noche los cubrebocas negros se convierten en algo que tenemos que tener en nuestro closet debido a su natural versatilidad también les quiero enseñar la mascarilla de lunares otro pack de mascarilla para cuando hay que combinarla ya sea de día o noche y buscan un look más casual y femenino ahorita está inspirado en ponerse mascarillas de flores de rosas otra forma que también puedes lucir es usar y aprender a usar mascarillas y combinar distintas piezas por ejemplo con algún estampado llevar otro en el vestuario podría ser una mascarilla de puntos con blusa color plano y patrón de flores es tan solo aprender a combinar y mezclar las piezas y divertirte haciéndolo ahora hablemos de cómo ustedes pueden usar el vestuario de trabajo con su mascarilla para estos looks de trabajo recomiendo usar vestuarios sólidos una mascarilla formal y llamativa o también usar mascarillas negras blancas o de color beige recordemos siempre el buen uso de la mascarilla todos somos responsables del bienestar de la población no bajemos ahorita más que nada a la guardia espero que les haya gustado este tip del modo del día de hoy que lo estuve regresamos al estudio con tu cita favorita carmencita muchas gracias por habernos presentado esos consejos prácticos para personalizar nuestras mascarillas así es y solo por ser el primer segmento oficial de tu cita con carmencita con lolita nicaragua tenemos una gran rifa que se basa en las redes sociales y la dinámica es muy fácil solo tienen que etiquetar a voz tv y su historia y poner hashtag tu cita con carmencita espero que les haya gustado el primer segmento el día de hoy recuerden que este jueves también tenemos otro segmento nosotros estamos felices en el set de la revista de sol a sol de hecho ya sos parte de este team bendiciones y nos vemos el jueves gracias tenemos una cita aquí en voz tv el canal del orgullo nicaragüense que de manera exclusiva te presenta el nuevo segmento tu cita con carmencita pausa y regresamos con más y 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